Y Guatemala comienza a adoptar el uso de productos biodegradables, sin embargo, el inadecuado manejo de residuos podría promover los basureros clandestinos. Si bien es cierto, los desechos sólidos biodegradables pueden descomponerse por medio de la acción de microorganismos. El inadecuado manejo podría generar la proliferación de basureros, pues algunos ciudadanos piensan que al tirar la basura en la calle, automáticamente desaparecerá. Productores de plástico señalan que es necesaria la promoción de plantas de tratamiento de este tipo de materiales. Si éramos analizar cuál es la cantidad de rellenos sanitarios que sí cumplen con las especificaciones técnicas en este país, creo que las podemos contar con los dedos de una mano. Todo lo demás son tiraderos o vertederos ilegales. Entonces, si ni siquiera estamos conscientes o responsabilizándonos nosotros como personas en este país, de qué hacer con mis residuos, si los estoy depositando o tirando en donde quiera, ya sea en la carretera, en la calle, cuando voy caminando, la barra y el reto es muy alto. Para poder llegar a una planta de compostaje nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Ni siquiera estamos cumpliendo con lo básico, que es hacer una separación y encaminar mis residuos o nuestros residuos a un proceso de manejo, de separación y de reciclaje. A la fecha del 100% de la basura que se produce, el 8% son plásticos, esto incluye biodegradables. El Ministerio de Agricultura anunció...